...y amor, que estoy impresionada. Gracias por ti. 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 ¿Qué? Gracias por ti. Pero como nunca decidí quedarme, Pues aquí sigo pensando, a ver cuándo... O sea, todavía crees que Madrid es algo provisional, ¿no? Sí, 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 lo digo así. ¿Tus padres en ningún momento de tu vida te han aconsejado otra cosa? ¿Han tratado de hacerte ver las dificultades de esta profesión? Hija mía, ¿deberías estudiar una carrera seria, formal? ¿Siempre te han animado? Ni me han animado ni me han aconsejado hacer otra cosa. O sea, todo me lo he tenido que montar yo, sola. ¿Y han respetado tus decisiones? Sí, sí, totalmente. Siempre han creído mucho en mí, de alguna manera, fíjate. Bueno, pero eso es una gran satisfacción, ¿no? Pero es curioso porque o los padres apoyan mucho o, por el contrario, tratan de disuadir a su hijo o a su hija, ¿no? Que se dedique a una profesión tan rara como esta, ¿no? Y que te lo hayan respetado, eso significa que confían en tu inteligencia, en tu buen sentido, ¿no? Bueno, de alguna manera sí. Y luego que lo han vivido, porque como me han tenido que acompañar a todas partes, pues ya, o sea, para ellos no es algo raro, sino es algo que conocen también. Porque han estado ahí, porque han conocido cómo funciona, entonces no les parece raro del todo. ¿Te acuerdas cuando eras pequeña si eras así como muy mitómana, muy de admirar a gente? Si tenías pósters en tu habitación. Pósters no tenía ninguno, pero sí que he admirado a mucha gente, claro. Trabajando en el teatro yo estaba, yo veía cada función. O sea, veía cada función. Me acuerdo que estábamos en... Bueno, aquí en el Albéniz, sabes que no sé cómo estar ahora, porque hace muchos años de esto, pero sí que había una ventanita y tú podías ver casi o escuchar toda la función. Y yo estaba siempre embobada escuchando a mis compañeros. Gracias a los compañeros con los que he trabajado, al final han sido un poco los que me han... por los que he decidido seguir en esto. O sea, no he sido un afán de lo que he visto desde fuera. O sea, no ha sido gracias a películas que haya visto, sino gracias a la gente con la que he trabajado. O sea, que eres mitómana de tus compañeros. Sí, totalmente. ¿Te ha dado en algún momento esta profesión miedo? ¿En qué sentido? Pues el pensar que te llevaba a lugares inquietantes desde un punto de vista mental, por ejemplo, de desequilibrio personal. No, cuando uno está tranquilo ya y es un poco más maduro, pues no tiene por qué pasar eso. Supongo. Yo creo que lo difícil para mí fue llevar eso cuando era pequeña. Yo creo que eso sí me creo quizá algún desequilibrio, pero un poco de caos. Pero es normal. Y para eso uno tiene que estar muy fuerte. Y eso cuando uno es pequeño y tiene que andar de aquí para allá y conociendo a tanta gente y haciendo cosas extrañas, pues sí que pueden crear algún desequilibrio, sí. De todos modos, tú tienes, o sé, que tienes un carácter bastante tranquilo. O sea, que yo no recuerdo haberte visto nunca, por ejemplo, enfadada ni histérica. Eres un poco zen, casi. ¿Eso es así o es que te reprimes? Soy bastante tranquila. O sea, no me ha gustado mucho discutir, pero cada vez me doy más cuenta que es importante no reprimir las cosas. Bueno, actuar un poco con cabeza, tampoco te vas a poner a gritarle al primero que pillas por un antojo o sin razón, ¿no? Pero sí que es importante, bueno, sentirse uno bien y decir las cosas que no te parecen, pues que no te parecen bien. ¿Tú sueles decir lo que se te pasa por la cabeza? No siempre. Porque a veces eso relaja mucho, el decir lo que te apetece decir en ese momento, pero a lo mejor estás además en un mundo donde hay que ser muy prudente en ese sentido, ¿no? Ser demasiado prudente siempre tampoco ayuda a aprender, por ejemplo. O sea, uno también tiene que cometer errores, tiene que equivocarse, tiene que decir las cosas y eso, que te venga una persona y te diga, pues no, pues mira, te equivocas. Eso crea muchas veces muchos problemas, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente que tiene en cuenta lo malo. Hay gente muy buena que no, pues que te dice simplemente que te equivocas y que te ve ahí con ojos, o desde un lugar humano, ¿sabes? Pero es importante también no ser siempre muy prudente. Yo creo que hay que decir lo que uno piensa y que hay que hablar las cosas. Tú perteneces a una generación, yo creo, muy brillante de actrices españolas, que me da la impresión de que en la historia del cine español nunca ha habido tantas actrices entre 18 y 35 o 36 años tan brillantes. Tú eres consciente de eso, es decir, ¿te consideras miembro de una generación especialmente rica en ese sentido? Pues sí, es posible. ¿Eso te ha provocado algún tipo de, no sé, de problemas o de conflictos? Es decir, vaya mala suerte que he tenido yo de estar en una generación donde estamos tantas, ¿no? Nunca lo he pensado así. O sea, alguna vez sí que he tenido algún pensamiento pesimista, ¿no?, con respecto a eso, pero bueno, pues es lo que te ha tocado y la cuestión es llevarlo de la mejor manera posible. También, por otro lado, es una suerte. No, porque ahora mismo estoy trabajando y nunca me he podido quejar. Evidentemente hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero bueno, hay dos maneras de verlo. También, tener tantas actrices es una manera de estar al día, aprender. ¿Eso te estimula? No, no. A mí me estimula. A mí me gusta mucho eso. O sea, me gusta ver el trabajo que hacen las demás. Si no, imagínate que estuviera yo sola. Lo harías todo. No podrías hacerlo todo, además. Me creería la hostia. Pero ¿te has descubierto a ti misma como, en algún momento, envidiosa o celosa de una compañera? Sí, 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 sí. Muchas veces. En algunos momentos, claro. ¿Pero envidia sana o insana? La envidia es la envidia. Lo que pasa es que eso no... con eso uno no va a ningún sitio. Lo bueno de la envidia es que uno puede transformarlo, ¿no? Darle la vuelta. Súper, súper. Eso es lo mejor que puede pasar. Es la única manera de avanzar, de hacer todo lo posible para uno sentirse seguro, pues no sé, de admirar y de disfrutar con lo que te dan los demás. Es que si no, si uno se queda solo con la envidia es que no va a ningún lado. ¿Tú crees que a estas alturas has llegado a lo que mereces? Yo creo que después de todo, pensando en cómo podría haber estado ahora, después de no haber tenido una infancia tranquila o una vida normal y con un orden, pues creo que estoy muy bien. O sea, estoy muy contenta. Tengo ilusiones, tengo trabajo, tengo esperanzas, me siento feliz, estoy tranquila, disfruto de mi trabajo. El hecho de que hayas empezado desde tan pequeña a exponerte públicamente, ¿ha facilitado, por ejemplo, cosas que para muchas actrices son difíciles como las escenas de desnudo? Hace mucho tiempo que no hago una escena de desnudo. La última que fue en la ciudad de los prodigios. ¿Inolvidable? Pues, bueno, tampoco fue tan traumática. Era muy sencilla lo que tenía que hacer y como Mario estaba tan nervioso, pues yo ahí me relajé. O sea, estaba más nervioso él que tú. Sí, yo creo que sí. De hecho, fíjate que en las pruebas de vestuario, cuando yo llevaba el traje de novia y dijo, bueno, pues al final, pues ponle algo así como, pues algo bonito de ropa interior y ya está. Y pensé, ah, mira qué bien, que ya no me salgo desnuda. Y cuando llegué el día del rodaje ese, me dijo, bueno, pues te quitas eso y ya está. Él como que no quería hablar. Y digo, pero, pero, entonces me quitó todo. Y me dice, sí, 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 todo, todo. Bueno, que se vaya todo el mundo. Y yo, ostras. Pero estuvo bien porque desde la prueba hasta el día del rodaje estuve, pensé que ya no me lo tenía, que no me tenía que quitar todo. Es que el rodaje de este tipo de secuencias siempre plantea conflictos. Y hay muy diversas maneras de enfrentarse a ese tipo de situaciones, ¿no? Alex de la Iglesia me contaba que había una actriz que para que todo fuera así como muy relajado, ya desde el primer momento de la mañana venía desnuda. O sea, se paseaba desnuda en el plató todo el día para que la gente se acostumbrara y fuera algo tan familiar y luego era relajadísimo, ¿no? En cambio otras, bueno, de entrada se niegan, por ejemplo, a desnudarse, ¿no? Y eso a mí siempre me parece muy revelador, ¿no? De la actitud de alguien incluso hacia la vida o hacia su profesión. O sea, tú tienes una actitud en ese sentido muy relajada. ¿Avieta? Sí. ¿Relajada? Pues no, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza. Y nada, pues hago lo que puedo. O sea, no me muero tampoco porque no deja de ser algo natural, pero no tan natural como para eso, pasearse. No. O sea, intento aguantar vestida hasta el final. No, no, salgo desnuda desde mi casa. Tú tuviste una adolescencia muy alborotada. Has dicho que eres muy tranquila, que siempre tratas de como de mantener la calma y tal. ¿También así fue tu adolescencia? No, para nada. Fue un caos. Normalmente uno acaba sus estudios, toma las decisiones. Lo mío fue un poco como que no sé, pero ya empiezo una cosa. No sé, pero me voy a trabajar a otro lado. O sea, fue muy confusa. Sí, muy confusa. O sea, no sabías lo que querías muy bien ni cómo hacerlo. No, exactamente. ¿Y te apoyaste en alguien? O sea, ¿buscaste algún tipo de consejos de arropamiento? Porque claro, has dicho antes una cosa que es totalmente verdad, que en la edad donde tenemos que tomar las decisiones más importantes de nuestra vida, no estamos preparados para tomarlas, ¿no? No, las cosas vienen cuando uno las quiere también. Yo me alegro mucho de que mi vida esté así y cómo me han pasado las cosas. Porque yo creo que cuando uno está preparado, entonces quiere algo. Yo por lo menos soy así. Yo no doy un paso si sé que no estoy preparada para darlo. Aparte de la serie que estás ahora mismo rodando, los hombres de Paco, tan exitosa, ¿qué tipo de aspiraciones tienes? Yo empleo mis sueños o mis esfuerzos en mejorar, en aprender y en intentar sacarle un partido al día a día en el trabajo. Porque es muy difícil también mantener la ilusión después de un tiempo, ¿no? Encerrada en un mismo sitio y viendo las mismas caras y haciendo el mismo tipo de trabajo. Para mí es un reto siempre no tirar la toalla, seguir con ilusión y leer los guiones cuando ya vamos por el sesenta y pico y decir, bueno, venga, a ver qué pasa aquí. Y eso ya ocupa un trabajo. Sí, porque eso es un peligro que tienen las series, ¿no? Que duran mucho tiempo, que al final como que te atocinas un poco. Hay un punto en que ya eso corre el peligro de que deje de motivarte. Sí, pues sí, un poco eso. Y viendo, haciendo mis cosas también. Yo en la serie no voy mucho, entonces tengo mucho tiempo para mí. ¿Y en qué te gusta emplear tu tiempo? Estando en casa, en cualquier cosa. ¿Eres muy casera? Me gusta la música, soy muy casera. Me gusta eso. ¿Qué tipo de música sueles escuchar? Escucho de todo. Siempre me ha gustado mucho la música y todo, música clásica. ¿Has caído bajo el embrujo de Amy Winehouse? No sé quién es. Pues entonces no has caído. O lo he pronunciado muy mal. Lo siento, es un grupo muy moderno. No, 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 es una cantante inglesa que ha sacado una canción que está arrasando. Ah, no sé quién es. Que tiene una voz. No, no pongo mucho la radio. O sea, no estoy muy al día, ¿eh? De los grupos y eso. Escucho música, pues fíjate si hay música para escuchar. Y dentro de, por ejemplo, de 20 años, ¿cómo te imaginas? ¿A ti te preocupa mucho eso? ¿Te preocupa mucho el paso del tiempo, lo que va a ser de tu vida o te centras más en vivir el presente y no perder el tiempo en pensar en algo que no controlas como es el futuro? Yo creo que estaré mejor, ¿no? Digo yo. Para eso sirve también el paso de los años. Yo lo veo así. No me preocupa al revés. Ya no es que quisiera que pasara el tiempo, pero sí que sé que, pues de una manera natural, a medida que uno va cumpliendo años, se va sintiendo mejor y sabe más cosas. Sí, pero, por ejemplo, las actrices, existe siempre el temor al paso del tiempo, precisamente porque hay muchas que a lo mejor cuando cumplen 40, 40 y tantos años, pues dejan de estar en el mercado, ¿no? Y sobre todo, pasa más en el cine norteamericano que aquí. Y a lo mejor, yo no sé si eso, por ejemplo, te inquieta. No me inquieta. No me parece un problema, la verdad. Al revés. Si a uno le gusta... El trabajo, yo creo que en general queremos ser actrices ahora y dentro de 60 años, si llegamos, ¿no? Entonces, no me parece que el paso del tiempo sea un problema. Si lo que te preocupa es hacer tu trabajo. Ahora, si quieres salir estupenda siempre, pues sí que es un problema, claro. Pero no es mi caso. Supongo que no me importará hacerme vieja y seguir trabajando. O sea, no será un problema para mí. Lo que estás deslizando también es algo bastante bueno y es que yo creo que tú tienes la sensación de que tu trabajo de actriz te ha hecho mejor persona. Está clarísimo, sí. Es un trabajo donde, gracias al trabajo que haces, te comunicas de una manera mucho más abierta. Se habla de los sentimientos de todo tipo, ¿no? La gente yo creo que oculta o reprime muchas emociones en el día. Y yo creo que en este trabajo pues tendemos más a contar cosas, ¿no? O a preguntar, oye, mira, siento esto. ¿Qué te parece? ¿A ti te ha pasado? Pues no sé, se hablan de las cosas de una manera mucho más abierta. Y sí que me ha ayudado mucho en ese sentido. Sin duda. ¿Recibes muchas cartas de amor o de admiración de fans? No. ¿No? ¿Nunca te ha llegado una carta de...? Sí, me han llegado muchas. Ah, bueno. Me han llegado muchas, ¿eh? Ahí te has descubierto. ¿Qué cosas te dicen? Pues no lo sé. ¿Qué me van a decir? Si la gente me las manda, las manda la productora de la serie que esté haciendo en ese momento. Entonces, pues la gente ve al personaje y por lo que sea, pues te cuentan cosas de una manera. Y van dirigidas a una persona que no eres tú. Entonces es un poco raro. No. Y no siempre se pueden contestar porque entonces es como... es muy distinto eso a la realidad. La gente no sabe cómo eres. Y digo, ay, si supieran, seguro que no me lo mandarían. Claro, porque... ¿se enamoran del personaje? Claro, se enamoran del personaje. Te ven ahí toda arreglada, peinada y no sé qué. Y dicen, ostras, me gusta, pero están viendo algo por la tele. Están viendo algo que no soy yo. ¿Y nunca has caído en la tentación de responder a una de esas cartas? No suelo contestar, la verdad. No sé si está bien o mal. Como has dicho que eres bastante prudente, yo creo que ahí debe serlo también. Porque a mí me da la impresión de que puede haber gente estupenda, pero también hay mucho friki. Lo más extravagante fue una chica que me llamaba casi todos los días. Y me daba muchísima pena. Siempre le contestaba, pero al final le tuve que decir, oye, mira, que es que no. ¿Te llamaba al móvil? Me llamaba al móvil. No sé cómo consiguió el teléfono, pero me llamaba a todas horas. Y además la pobre chica estaba viviendo ahí una situación un poco dramática en casa. Y ella como que quería, pues eso, un apoyo, un consejo. Y no sé. Al final no se dejó de llamar, creo. Vamos, que no fui... ¿Una chica, una niña o una...? Una niña. Y esas cosas pasan a veces y es un poco... un poco raro. ¿Te da un poco de lástima, tal vez? Me da un poco de pena. Claro, porque las cosas que me contaban eran bastante tristes. Entonces, claro, tampoco era cuestión de... No contestarle al móvil. Tenía miedo de que le pasara algo. Y al final yo creo que, bueno, se solucionaría la cosa. Yo le daba consejos y todo. Pues muchas gracias, Mariano, por venir aquí a este grabado de un beso. ¡Gracias!